Hoy quiero hacerte una canción que hable de ti por mi Quiero hacerte una canción morena como tu Dame el tono del dolor para entregarte mi visión de ti Si, porque para mi eres más que aquel camino Porque eres más que un nombre o apellido Porque sigues siendo flor, yo quiero darte una canción Porque en mi tu puedes ver, puedes gritar que a ti también alguien te quiso Aún es preciso Todo aquel que te asegure Deja un momento, la siempre cura que es mentira Así es la vida ¿A quién le puede importar que yo te diga que te admiro? Porque quién puede saber, que de tu vida yo soy vida Por eso, madre, no olvidas Alumbrar mi caminar Hoy quiero hacerte una canción que hable de ti por mi Quiero hacerte una canción morena como tu Como el tono del dolor para entregarte mi visión de ti Porque en mi tú puedes ver, puedes gritar que a ti también alguien te quiso Aún es preciso Todo aquel que te asegure, todo aquel que te asegure Que fue un momento a jugar, siempre cura que es mentira Así es la vida ¿A quién le puede importar que yo te diga que te admiro? Porque quién puede saber, que de tu vida yo soy vida Por eso, madre, no olvidas Alumbrar mi caminar Hoy quiero hacerte una canción que hable de ti por mi Quiero hacerte una canción morena como tu Porque sigues siendo flor Porque sigues siendo flor Yo quiero darte una canción Hoy quiero hacerte una canción que hable de ti por mi Quiero hacerte una canción que hable de ti por mi Quiero hacerte una canción que hable de ti por mi Sí, porque para mí eres más que aquel camino Porque eres más que un nombre o apellido Y espero que te perdes una canción que hable de ti por mi Y hermoso ancione